Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuánto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, me sé si lo tu amor Bueno, el negocio es redondo, ¿no es cierto? Con esta obra social nosotros trabajábamos por prestaciones O sea que cuando más atendíamos, más cobrábamos ¿No es cierto? Bueno, ahora la cosa cambió, cambió completamente Ahora el tema es sistema per cápita Te dan una determinada cantidad de afiliados Y te dan un monto fijo mensual Bueno, a ellos les conviene, porque en realidad, sí Ellos cobran igual la coima todos los meses, que es lo que les interesa Y bueno, y nosotros ganamos lo mismo trabajando mucho menos, ¿no es cierto? Pero eso sí, ¿no? Va a haber que fletar a una serie de pacientes, achicar algunos tratamientos Dime una serie de cosas y... Y bueno, y otra de las cosas que me tiene preocupado es este tema de los médicos Que no me vengan con el tema de la ética y con todo esto Porque yo ya les dije a ellos de que... Noel... Noel... ¿Qué dijiste? Perdón Pero no entiendes, ¿estoy hablando contigo o hablo por la pared? No, perdón, es que estaba... Estaba pensando Sí, sí, ya veo Solucioné el tema de Maggie Mi sobranita ya no va a romper la paciencia, sus cuentos están al día ¿Y cómo conseguiste el dinero, eh? Adivina Felicia Sí, sí La tengo en un puño O sea, no, no fui sincero con ella Le conté que utilicé el dinero de Maggie Que ahora me estaba presionando para que se lo repusiera Así que le exigí que me autorizara a tocar sus fondos para reponer esa suma Y ella aceptó, seguramente Le habrá dicho Sí, mi amor Mi dinero es tu dinero, mi vida Sobre todo Teniendo un marido tan bueno y caritativo Que la protege de que viene a la cárcel por matar a un hombre Ay, no, 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 a veces realmente me pareces un tipo detestable No menos que tú Quien ideó todo esto, así que, ¿no? Bueno, y con Maggie, ¿cómo arreglaste? Ah, recién estuvo por acá Le conté que todo estaba en orden y que cuando quiera le pasaba un informe completito Tengo gente agregada y trabajando en eso, así que... Ah, y no vino sola, ¿no? No, no me digas que vino con la hermanita Tendrías que haber visto cómo me miraba Esa loca me tiene unas ganas Bueno, espero que usted quede sin el molde, ¿no es cierto? Porque eso, yo, una cosita así a mí me vuelve yo, porque completamente Sí, sí Esa mudita no es nada despreciable, no señor Es una desgraciada No, no, por favor, te pido no digas eso, marita Papá no tiene ningún derecho a hablarme así, no tiene derecho a obligarme a nada Pero, hijita... La odio Hijita, por Dios Es como es, pero es tu mamá ¿Mamá? Claro, ¿y ahora se acuerda que es mi mamá? ¿Eh? ¿Por qué no fue mi mamá cuando yo la necesitaba de verdad? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que solamente el Día de las Madres es para ella importante? Pero claro Yo me acuerdo perfectamente que cuando ella se fue Cuando ella se fue de esta casa No le importó Y se acordó que acá había una hija que la necesitaba Una hija que la necesitaba de verdad No le importó nada a ella Ella se fue Ella se fue, se borró de mi vida Ella se borró de mi vida Y yo me sentí, me sentí huérfana Me sentí huérfana Sí, papá, huérfana Y yo sé que resulta tonto, pero Pero no tienes idea de lo que significa sentirse huérfana de una mamá que está viva Bueno No, 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 no quiero verla más No quiero verla más No, mamá, no Yo entiendo que estés mal Entiendo que tengas bronca Yo en tu lugar estaría igual O peor Pero ¿sabes lo que sucede? Ya lo hablamos muchas veces Es tu mamá Es, como sea, pero es tu mamá No eres huérfana Tienes que empezar a aceptarla Bueno Después de todo tampoco tienes un padre perfecto ¿Por qué falta que ahora la justifique? No, no la justifico, por Dios Simplemente intento Que valores lo que tienes Una Madre De a ratos Ok Pero Es tu mamá No sabes la cantidad de chiquilinas de tu edad que deben estar envidiando a tener Una mamá Una mamá como la tuya, así Pero es que papi, yo no Yo no quiero que nos separen, papá No quiero que nos separen Chiquita 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 Yo sé que a veces te digo Mi bebé, mi bebito Pero también sé También sé que Que tienes edad suficiente para decidir Eso es lo que quiero A veces los adultos Nos ponemos a decir cosas Así en caliente Que después nos arrepentimos Mira, bebé Mira Mira yo Hablando de régimen de visitas O tu madre Hablando de De tenencia Quiero que se pase una cosa Yo voy a hacer lo imposible Para no llegar a tribunales Lo imposible No quiero juicios No quiero Verte metida en un juicio ¿Eh? Simplemente quiero que lo pienses bien Que te tranquilices Que no te montes en esa bronca que le tienes Por Dios Es cierto Tu madre Tu madre Tu madre se Se borró mucho tiempo Es cierto Pero ahora apareció ¿Eh? Y quizá este sea el momento De De vivir con ella De De aprender a A valorarla A conocerla A aceptarla ¿Eh? Yo te Te digo Si Si decides Ir a vivir con ella Por un tiempo O O para siempre Yo No voy a oponerme Pero quiero que lo piense bien ¿Eh? Quiero que lo consulte con la almohada Que lo Que lo consulte con quien necesites Pero quiero que sea una elección tuya ¿Eh? Propia ¿Si? Papá Papá Yo Ya elegí hace mucho tiempo Te quiero mucho Te quiero mucho Papá ¿Hasta dónde? ¿Eh? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Hasta el Planeta del Principito Papi Por favor Quiero que me hagas mi voz ¿Eh? Que me necesito Por favor Amalia Por favor Tiene que creerme Amalia No puedo Bueno está bien Está bien Pero por lo menos Dije que me mostró el arma con el que me apunto Eso no es prueba de nada El arma bien pudiste haberla puesto tú Para acusarla Amalia Por favor Bueno Por lo menos déjeme que le Déjeme mostrarle el arma Nada más ¿Eh? No está Así que estoy esperando Amalia No, no ¿Estás seguro de que es Camila la que está enferma? Pero Amalia Esta arma estaba acá ¿Estás seguro? ¿Dónde la metiste? No Conmigo no fincas más Camila No vas a jugar al oficio mudo ¿Dónde la escondiste? No sé de qué estás hablando Camila ¿Qué me estás tomando por estúpido? ¿Dónde escondiste el arma? ¿Dónde escondiste el arma? Te pregunté Camila Mi paciencia tiene un límite ¿Me vas a decir dónde la guardaste? ¿O qué? ¿Me vas a pegar? ¿Dónde está Camila? Después quiero que ordenes todo lo que desordenaste ¿Dónde está Camila? A ver, ¿dónde está? Después vas a hablar ¿Dónde está? Te pregunté Amalia No te callas Te dije que te calles Camila Camila Es cierto Que tienes un nano Que tienes una pistola Te pregunté Si es cierto que tienes una pistola No te hagas la inocente No, nano Amalia Amalia, yo la vi ¡Suficiente! Amalia Dije que es suficiente ¿Y qué más? Yo no lo estoy ¡Qué más! Yo creo que ya está bien Puede ser Pero estaría mucho más tranquilo Si ella se hiciera un chequeo general Uno no se desmaya todos los días ¿No te parece? Todavía no me quedó muy claro Qué fue lo que le pasó a tu hermana Ok Voy a hablar con ella No te prometo nada Camila es muy cabezadura Bueno Tendrás que ablandársela entonces Si no quiere atenderse conmigo Que busque algún otro clínico Pero que se haga ver Sí, doctor Haré lo que pueda, doctor Gracias por el consejo, doctor No es para que te lo tomes en broma, Maggie ¿Mari Carmen está en su habitación? No tengo idea, no la vi ¿Gotardo? ¿Sí? ¿Sabe algo de mi prima? ¿Cómo le va, doctor? Enseguida baja la señorita Fede Me dejaste preocupada ¿Camila puede estar muy mal? Bueno, no Quizás no sea nada Pero siempre es mejor prevenir Un desmayo siempre es un aviso Y es importante que se haga Algunos estudios Sí, Federico tiene razón, Maggie Pero Camila no necesita un médico cualquiera Para que la vea Lo que necesita es una junta de psiquiatras Porque tu hermana está cada vez peor ¿Me parece a mí o acá hay bronca? No, no, no No entiendo La verdad es que no entiendo ¿Por qué Nano está así contigo? Es que te quería tanto Mira, primero Primero te acusa de mentirosa Y después Bueno, esto no puede ser ello Yo no voy a permitir Que él te siga lastimando De este modo A ver otra vez, querida Que no entiendo ¿Cómo que no voy a hacer nada? No, mi chiquita No, Nano Me va a tener que escuchar Él no puede mentir de ese modo Él no puede Esto es el colmo No No te preocupes, mi chiquita Que tatita Va a poner las cosas en su lugar Y te prometo que Nano Nunca más Te va a molestar Querida Nadie me contó Que fueron juntas a la iglesia Y que te emocionaste mucho Recordabas a tu padre Es eso Yo también Lo recuerdo En cada misa Yo también recuerdo A mi Rafael En cada minuto Querida Y no voy a descansar en paz Hasta que se haga justicia Hasta que quien haya sido El verdadero culpable De esta tragedia Pague las consecuencias Sí, adelante Permiso ¿Qué pasó acá? Yo enseguida lo ordeno Pero antes Señorita Camila La señorita Fiorella Quiere verla Que la señorita Fiorella Quiere Fiorella La Pelirroja Quiere verla ¿Vio? Ya nos estamos entendiendo ¿No? ¡Ay! ¡No seas tétrico! Y bueno Ustedes preguntaron Cómo se saca un coágulo Del cerebro Ay, de solo pensar Que le hicieron eso Al pobre de Genaro Me da escalofrido Ay, eso que no te conté La operación de cerebro Que se hace por la nariz Una vez tuve que presenciar Una estirpación De un tumor de hipófisis Que estaba ¡Eh, Federico! Bueno, pero es Muchísimo mejor Que tengan que abrir el cráneo Ay, basta, Fede Basta Bueno Aquí tienen a la señorita Camila ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Hola Bien No puedo verte así, hijita ¿Por qué no me cuentas Lo que te pasa? Es que no me tienes confianza No es eso, mamá No es eso ¿Y entonces? Cuando eras chiquita Y tenías algún problema Lo primero que hacías Era venir corriendo A contármelo Ya no soy más chiquita, mamá Hace mucho que dejé de serlo Es Maxi, ¿no? Es por Máximo que estás así ¿Eh? Uno Siempre sueña cosas para los hijos Pero hay que aceptar Que esos son sueños de los padres Y que esos sueños Muchas veces no coinciden Con los de ellos En la vida Lo importante Es que ellos sean felices Felices Y libres Ellos, ellos, ellos Es cierto Es cierto que Máximo es diferente Y seguro Que soñaste verlo casado O dándote un nietito Pero Vas a tener que resignarte A que A que eso no suceda Y él es como es ¿Y qué? No deja de ser tu hijo ¿Qué pasa? Ah Como miraste así a Fede No dice que está todo bien ¿No me está mintiendo? ¿A mí qué me miras? Yo no tengo ningún problema Con Camila, ¿verdad? Bueno Tampoco tiene por qué Estar riéndose todo el día Claro Camila, necesito hablar contigo Permiso Seguro que no están peleados Pero bienvenidas Qué alegría, Fiorera Te juro que necesitaba Una traductora Para poder hablar con esta mujer Si bien me diste Algunas clases Pero bueno No me alcanzó Está bien Está bien Algunas cosas aprendí Aprendí a decir Te amo Que por supuesto Eso ya no me sirve para nada ¿No? Ah, no, es verdad También aprendí otra cosa Aprendí esto Que eso sí Lo podría usar todo el tiempo Pero el problema es Que entenderla Entenderla Es lo que se me hace Muy difícil No, no, yo no No, no, te lo pido por favor Fibra, necesito que me ayudes Yo no quiero meterme en esto Fibra, ¿sabes qué es lo que me gustaría? Que le preguntes a tu amiga Por qué me quiso matar Déjame mirarte hasta el... Y bueno, y mi vieja quería llevarme a vivir con ella a toda costa Hasta que al ratito llegó mi papá y... Y ahí sí, empezaron a discutir a los gritos Sí, me imagino Es que me rompe que sea así, Willy Me rompe Al final nunca terminan de separarse Y yo sé Yo sé que todo esto es un manejo de ella Lo sé Me tiene repodrida No quiero verla nunca más Ey, Maripaz Tampoco es para ponerse así Al fin y al cabo es tu vieja Hablas igualito que mi papá Igual Pero es que yo me siento muy mal, Willy Muy mal Porque ni siquiera me llama Ni siquiera me llama para preguntarme Cómo me fue en un examen O para decirme que me quiere mucho Aunque sea mentira No se preocupa por mí Y cuando me viene a visitar Que viene cada tanto Yo sé perfectamente que lo hace Porque se siente obligada Porque... Porque se siente comprometida No seas tan cruel No, Willy, es que es así Es así Tu amiguita es una hipócrita Es una falsa No hables así de Camila Es que estoy diciendo la verdad, Fiorella No te das cuenta que se está riendo de todos nosotros Que se nos burla en la cara Se ríe de ti, de tu hermano De mí, de todos Pero se acabó, se terminó Se terminó tu farsa, Camila Yo te voy a desenmascarar Yo te pido que te calmes Señora, no me vayas a armar un cuerno Déjanos solas No me pienso ir de acá Yo no me voy de acá Camila Camila ¿Te das cuenta? Camila, espera ¿Qué pasó? Nada, no No pasó nada Pero, ¿cómo nada? La vi salir corriendo Estaba furiosa Camila me odia, eso es todo Sí A Fede también No sabes cómo lo miró No quiso ni saludarlo Y lo miró con un odio Camila está muy rara últimamente Sí Sí Sí, está muy rara Camila Camila ¿Cómo es eso de que quisiste matarlo? No, no le hagas caso Que no le hagas caso Está bien No le hago caso Mejor ¿Y con Federico qué bicho que picó? Ese es un cretino Fede Sí, Fede Con esa cara de feliz cumpleaños Él y la hermana son dos miserables Bueno, de la hermana no te lo discuto Porque a Rosario es buena pieza Pero él Camila, ¿qué tiene que ver él? Él es su cómplice ¿Cómplice? ¿Cómplice de qué? De la mentira Entiendo Manuel No es Estel Rosario nunca quiso tener un hijo Nunca quiso quedar embarazada Siempre tuvo puesto un diú Federico lo sabía Federico Falsificaba Los Análisis de enano No tienes ni idea de lo que es salir con ella Se sienta y empieza Empieza a hablar de cómo le fue en el trabajo De que si tiene que pagar o no tiene que pagar la tarjeta de crédito De todas sus cosas Todos sus problemas Todo Y después, recién al final Me pregunta Maripaz, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te das cuenta, Willy? Lo único que me pregunta Y encima lo hace de compromiso Bueno, pero a lo mejor cambió ¿Quién te dice? Esto del accidente seguramente le movió el piso Y si te tienes que ir a vivir con ella Entonces, ¿qué vas a hacer? No No A mí no me puede obligar a ir con ella No me puede llevar Esta es mi casa Yo vivo con mi papá Y si ella quiere que yo la empiece a valorar como madre Va a tener que hacer méritos Me puede llevar a la fuerza con ella Puede Sí, claro Maripaz Con todo esto No te dije para qué vine Bueno No sé, supongo que para verme ¿No? Obvio Y para decirte Que pasé a ver a Genaro Y está mucho mejor Sigue recuperándose de la operación Uy, qué bueno Al menos una buena noticia, ¿no? Sí Nano me confirmó Que va a llevarlo a vivir a la mansión Hasta que se recupere El pobre no tiene familia Ya tú sabes, ¿no? Bueno Ahora sí Nosotros ¿Y hace mucho que salió? Hace un rato ¿Y no dijo a dónde? Sí, a encontrarse con su amante Uy, perdón, perdón Si me dijo que no te lo dijera ¿A dónde fue? A la mansión A encontrarse con Camila Hola, Sebas Hola, ¿qué tal? ¿Visitando a la novia? No, no, perdón No Es el novio de Maripaz Mi hija no tiene novios Tiene solo amigos Y Willy es uno de ellos Bien Si vas para la mansión Puedo llevarte en el auto Uy, joya Me fascinan las emociones violentas Vamos ¿Qué querés decir? Se manejó mal Ahora que te lleve Lola No, no, no Sebas Fue un chiste No lo tomes así Eh, Willy Eh, Maripaz ¿Te dijo algo Del problema que tuvo con la madre? Sí ¿Y no te dijo Que lo que va a hacer Si Si se va a quedar A vivir aquí Porque Bueno A mí me dijo algo Pero quizá cambió de idea ¿Acaso lo duda? Maripaz me dijo Que esta es su casa Ella la tiene re clara Señor Silvio Pero Camila ¿Cómo todavía no se lo contaste a Nano? Todavía no Además Quiero alejarlo Primero quiero terminar con el padre Cuando dices terminar ¿A qué te refieres? Que Que confiese Ya te lo dije Lo voy a volver loco Hasta que confiese Camila ¿Estás chiflada? ¿Chiflada? Se te pelaron los cables Ah, no Estoy más cuerda que nunca Ese tipo es un asesino El otro día a la noche Yo lo vi Lavando un trapo lleno de sangre Ay, no Estás viendo demasiadas películas, Camila ¿No me crees? Yo lo vi, lo vi ¿Estás bien? Si lo vi Estás bien, te creo Voy a empezar con él Hoy mismo Ya tengo todo pensado ¿Ah, sí? Yo te marco Vas a hablar con la secretaria de nuevo ¿Y qué le digo? Le vas a decir Que esta noche Yo lo voy a pasar a buscar por la oficina A las ocho Para cenar ¿Quién me manda a mí enrollarme en estas cosas? ¿Quién me manda? Me muero por ver esa llama que tiene trabajando como Cadi Ah, así que se la entrenaron especialmente Ah, qué bien, qué bien, qué bien Cuando usted diga me doy una vueltita por la quinta Sí, sí No, no, no Un gusto haber charlado con usted, doctor Méndez Sí, sí Ah, un saludo a sus hijos Un abrazo Ay, ay, ay ¿Qué pasa, eh? ¿Para qué me hiciste venir tan rápido, eh? Adivina quién llamó Acabo de escuchar recién, el doctor Méndez No, 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 antes, antes, antes Por favor, Noel, no estoy para adivinanzas, ¿eh? Llamó la mudita ¿Cómo llamó la mudita? Te habrá mandado un fax en todo caso, ¿no? No, 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 a alguien por ella Le dijo que esta noche le viene a buscar para ir a cenar Soy un león ¿Y si la sacamos a pasear? Sí, se lo propuse, pero no quiso Yo creo que habría que insistirle Ay, tu hermana siempre fue igual Cuando se le mete una cosa en la cabeza, más le insistes, más se emperra Pobre Felicia. La verdad me da pena verla ahí, encerrada. Yo creo que deberíamos llamar a un médico de la prepada. ¿Para qué la tenemos si no, mamá? Cuesta una fortuna y al final siempre terminamos llamando a Federico. Yo no sé. Yo no sé lo que le pasa a Felicia. La enferma no parece. Angustiada. Angustiada, sí. Angustiada y no lo quiere contar. Eso que a mí siempre me cuenta todo, no sé. ¿Se van? ¿Cómo? ¿No se quedan a cenar? No, no se preocupe. Camila cena conmigo. Y se puede saber a dónde van. Aurora, no seas metida. Caldeo. ¿A dónde se irán estas dos hasta ahora? No, por nada. No, por nada, no. Por algo vacío, ¿no? Manu, ¿por qué me preguntaste anoche si alguna vez te decí la muerte? Bueno, estúpidicia que me lo pregunte, Rosario. ¿Te pasa algo? No. ¿Seguro? Seguro. Ay, me encantó. Anoche dormí, abrazo a Tita. ¿Me hizo tan bien? ¿Cómo que se fueron a cenar solas? La verdad, no tenemos idea de dónde pueden haber ido. ¿Pero cómo? Si Fiorella dijo que Camila fue a cenar con ella. Sí, bueno, en realidad estaban muy misteriosas esas dos. ¿Misteriosas? No le hagas caso. Seguramente se fueron a comer juntas a un restaurante para hablar a solas. Bueno, no, no voy a buscar a Fiorella por toda la ciudad. ¿Y no, no? Acá estoy, se vi. Ah, ¿qué tal? Te alegría de verte, ¿eh? ¿Vamos a tomar un café? No. Yo no necesito llevarte a un lugar escondido para hablar a solas. Mamá, ¿qué está pasando? Nada, por ahora nada. Pero si Nano sigue así, te aseguro que en esta casa va a arder Troya. ¿Cómo estoy? Espléndida. Brutal. ¿Cómo te ves? Rara. No me reconozco ni a mí misma. Y sí, convengamos que no es tu look. Me siento tan incómoda. Y bueno, entonces, ¿por qué no te cambias? Me jode y listo. No. Así es como le gusta a mi tío Noel. Hoy tengo que tener todo controlado. Las cosas que me haces hacer, Camila. Nadie te obliga. Nena, me metiste en el baile. Ahora bailemos. ¿Recuerdas todo lo que tienes que hacer en el departamento? Sí. Mientras tú vas a buscarlo a la oficina, yo voy al departamento de Nano y preparo todo. Camila. Camila. No te quedes mirando con esa cara de bobo Que no está viendo ningún fancasmo Silvio ¡André! ¿Tienes algo que ser esta noche, Silvio? Joven, ¿qué me estás proponiendo? No, Silvio No te voy a decir si te niegués no de salir a caminar Como en las viejas épocas Como cuando éramos pibis y salgamos a patear Hacia un rumbo fija ¿Te acuerdas? Nosotros sí que nos divertimos barato, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te agarró la onda retro? No, me agarró la onda escape No me banco más acá, Silvio No me banco más Me... Me asfixo, ¿no? ¿Para tanto es? ¿Cómo se hace para no pensar en una mujer? Antes te lo hubiese podido contestar Porque yo pensaba en todas Desde King Basinger hasta Margaret Thatcher Pero ahora... Ahora solo pienso en la colorada Las copas... Bien Bueno No me olvido de nada, ¿no? Todo bien Cambiada Sí, tatita Y ahora no me vas a decir que no te diste cuenta Camila está muy cambiada Parece otra ¿Por qué dices eso? No sé, está... Está como agresiva Ah... Todo eso lo hace para volverse de nosotros Sí, ya lo sabía Sí, ya lo sabía No sabía No sabía No sabía que justo al lado de la oficina de Manuel No sabía que no te diste cuenta No sabía que no te diste cuenta Que la cara de tramposita ¿Qué? Vuelves a hacer de mí lo que quieras Esta noche soy todo, todo tuyo ¿Quieres que nos demos un marito? ¿Yo solo? No, 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 mejor juntitos Ah, juntitos después ¿Después de qué? Ah, ah Sí, sí, después de cenar Primero quieres cocinar para mí Pero muy bien, Igreja Muy bien, perfecto No puedo negarte que me encanta que me tiendas Tigre Oh, espérfale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, bueno, le digo algo, ¿no? Estos empresarios... Venía a ver a la señora Felicia. Me enteré que no estaba muy bien, ¿no? Sí, claro. Un momentito, voy a preguntarle si quiere atenderlo. Va a querer, Gotardo. Va a querer. Permiso. Caminar sin rumbo. Al final terminamos siempre viniendo a todo el parque. Bueno, ya estoy listo. Para. Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuanto te amo Grisa me envolvió Bueno, ya estoy listo para... No puedo creer. Pensé que era el único invitado acá. No, no me expliqué nada. Está todo muy claro, no es necesario. Ahora por fin lo entiendo todo. Nada, por favor. No, todavía no. Ahora está todo muy claro. Esa ropa, sin maquillaje. Nunca te había visto así. ¿Pero qué es eso? ¿Una inspección de moralidad? Es una lástima que no me haya dado cuenta de todo esto antes. ¡Pero basta de discurso! ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo acá? Este es mi departamento. Lo que yo quiero saber... ¡Pero Camila! ¡Pero Camila! ¡Pero quiste casita! ¡Yo tengo derechos! ¿Me le he hecho qué? ¡No le he hecho un tuito! ¿Qué estás haciendo tú acá en mi departamento? Lo único que se fue a aceptar una invitación, nada más. Por favor. ¿Y para qué? Bueno, la mesa está puesta para dos. Supongo que para cenar. Quiero que te vayas. Manuel, Manuel... ¡Quiero que tú vayas la que vivo ya! ¡Ya!